Les voy a contar absolutamente todo sobre el próximo debut de Lisa y reaccionaremos al teaser Miren esos zapatos son gigantes Les voy a contar de las actividades que están confirmadas para el día del debut Será la primera presentación de Lisa como solista en el programa llamado Tonight Show with Jimmy Fadol Media Showcase La Lisa Countdown Live Los horarios van a estar por aquí Hola yo soy Fran, bienvenidos a mi canal Este es un nuevo video Y bueno, en el video del día de hoy estoy sumamente emocionada Porque sé que este video les servirá muchísimo a ustedes y son Blinks, o sea fans de Blackpink Ya que les voy a contar absolutamente todo sobre el próximo debut de Lisa Y reaccionaremos al teaser Lisa se convertirá dentro de pocos días En la tercera integrante de Blackpink es votar en solitario Primero fue Jenny, luego fue Rosé y ahora viene Lisa Hace ya algunas semanas lo anunciaron y todos los Blinks quedaron impactados y muy emocionados por este debut de esta chica Que es tan genial, baila, baila hermoso, canta y rapea muy bien Así que toda la gente estaba muy feliz Y de un poquito en el Instagram de Blackpink fueron dando un poquito más de información ¿Qué se sabe? Se sabe que este va a ser un álbum que se va a llamar La Lisa Que es su nombre real Tendrá dos versiones, la versión gold, o sea dorada que se ve hermosa Y la versión black, o sea negra que está igual de linda Y este constará de cuatro canciones La primera canción va a ser la principal que se apoda igual que su álbum, o sea La Lisa La segunda canción va a ser Moni La tercera y la cuarta van a ser los instrumentales de estas dos primeras que acabo de contarles Por lo que dijo YG, estas dos canciones va a ser del género de hip hop Y como el lanzamiento va a ser el 10 de septiembre, o sea en muy muy poquitos días Y Lisa a través de Spotify envió un saludo a los fans diciéndoles que apoyaran su solo Así que vamos a escucharlo Hola a todos, soy Lisa, mi primera canción La Lisa va a ser lanzada pronto Por favor, esperen a hacerlo, adiós Ademas, la presenta de este álbum ha sido realmente sorprendente para todo el mundo Ya que por ejemplo, en la plataforma que se llama Take Town For You En donde se venden álbumes de K-Pop Ya llevan más de 300 mil copias vendidas Y eso que aún el álbum no ha sido lanzado Entonces imagínense De hecho, hoy mismo lanzaron por fin el primer teaser del video musical de Lisa Y lo vamos a ver ahora, así que me voy a poner mi audífono Así que vamos a comenzar Y bueno gente, ya me puse mi audífono Así que estoy lista para comenzar a reaccionar al teaser del video musical Dura solamente 15 segunditos Pero vamos a disfrutarlo de todas maneras Voy a darle play en 3, 2, 1, ok A ver ¡Miren esos zapatos son gigantes! No, que bello el vestido Oh, en moto No La Lisa Love Me ¡Wow! Gente, esto está demasiado genial Voy a volver a verlo Voy a darle play de nuevo Me encanta mucho el sonido El vestido negro que trae como que me recuerda No sé por qué A la canción de Blackpink Candice Love No sé por qué Yo creo que alguna de ellas usaba un vestido parecido Pero no sé Se ve muy genial A ver después Está la moto Uy, es que vieron cuando hace algo así con la mano Como que tiene muchas cosas puestas Mucho brillo Mucho accesorio Uy, ya me imagino los vestuarios que le van a poner Porque yo ya he reaccionado varias veces a Blackpink Y siempre me encantan muchísimo sus videos musicales Porque la ropa que les ponen los vestuarios Siempre son hermosos Llenos de brillo De accesorios muy bellos No, todo es genial Y escuchen al final Claramente dice La Lisa Love Me Y miren que recha se ve así como No, se ve muy muy linda Me encantó totalmente el teaser Y ahora que ya reaccioné al teaser de Lisa Que me encantó por cierto Les voy a contar de las actividades Que están confirmadas para el día del debut de Lisa O sea, el 10 de septiembre Así que muy muy atentos La primera actividad es el Media Showcase Que es la conferencia de prensa Y como lo dice la palabra Solamente es para la prensa O sea, no es transmitido para los fans Pero tranquilos Porque siempre después de este evento Se saben igual las cosas que dijo la cantante en ese entonces Así que tienen que estar muy pendientes Ya sea Twitter, Instagram y los fansclubs Que siempre traduce las cosas al español Para que podamos entender Así que muy atentos a las redes sociales Y el horario y el día está aquí apareciendo en la pantalla Algunos, si se podrán dar cuenta, cambia el día Pero más que nada es porque justo es a medianoche Cuando ya son las 12 y después pasa a ser el otro día Así que no se preocupen por eso La segunda actividad que se realizará dos horas más tarde Se llama la Lisa Countdown Live Que va a ser la transmisión en vivo Antes de que salga el video musical Y la va a realizar Lisa Obviamente por la aplicación BeLive Si no saben que es esta aplicación Les recomiendo ir a ver mi videíto que está por aquí En donde les enseño cómo descargar Y cómo utilizar la aplicación Para que no se pierdan esta transmisión Que de seguro estará muy muy genial Y que ahí ustedes pueden comentar Y de seguro Lisa responderá algunos comentarios Así que vayan a verla obviamente Y los horarios van a estar apareciendo en la pantalla Para que busquen su país La tercera actividad que se realizará una hora después del comienzo de la transmisión en vivo por BeLive Es ya el estreno del video musical La Lisa Obviamente tienen que ir al canal de YouTube de Blackpink para poder verlo Y si quieren hacerle streaming También les recomiendo ir a ver este videíto mío En donde les enseño a hacer streaming por YouTube Todo explicado súper súper bien Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios de ese video Y si quieren hacerle streaming por Spotify Ya que la canción al mismo tiempo se lanza también en esta plataforma Spotify Les recomiendo también este videíto mío En donde les explico también cómo hacer streaming allí Que de seguro les servirá muchísimo para apoyar a Lisa Y la cuarta y última actividad que te voy a contar Obviamente no menos importante que las anteriores Será la primera presentación de Lisa como solista En el programa llamado Tsunan Show with Jimmy Fallon Que va a estar de seguro muy genial Los horarios van a estar por aquí Y tienen que estar muy pendientes al canal de YouTube de este programa Ya que ahí va a ser lanzado Así que muy pendientes porque seguro lo amaran Porque es ahí donde ella va a cantar Y va a ajustar toda la coreografía Así que ¡Oh! ¡Qué emocionante! Y bueno, fíjate, hemos llegado al final del video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo mi reacción al teaser de Lisa De su canción La Lisa que pronto se va a estrenar Comenten abajito si también les gustó a ustedes Si están emocionados por el debut de Lisa de Blackpink Así que para yo estar leyéndolo estar muy pendientes Espero que la información que les di ya sea de las actividades antes como después del debut de Lisa Le hayan servido Si tienen alguna duda pueden hacerla abajito en los comentarios Y yo estaría muy pendiente Y no se vayan sin antes regalarme un me gusta Comentar lo que les dije Suscribirse en el botoncito rojo que está abajo Y seguirme en mi Instagram que está apareciendo por aquí En donde encontrarán más contenido relacionado al Kpop, a Corea y a su cultura Así que sí, nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Adiós Adiós